Y para Alexandro, avance en solitario de Alexandro, es un 2 para 1, va con todo Carlos Soler, tremendamente activo en todos los valores divididos, está en todos los duelos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pues está ahora mismo Murillo, que ha ido a protestarle al árbitro de fondo, una posible agresión, no sé exactamente de quién, creo que de Manjurkic. No, era Cristiano el que estaba con él. Está Murillo en el cielo de la entroja. Sí, sí, expulsado. Expulsado Cristiano Ronaldo. Cristiano expulsado, fijaos cómo están protestando. De manera muy vehemente, aplaude Mestalla, la expulsión de Cristiano Ronaldo, que está ahora mismo tendido en el terreno de los Juegos, no se lo puede querer. No se lo puede querer el portugués. Vamos a ver si vemos la acción repetida. Es verdad que yo le vi con la mano en la cabeza de Murillo. No me pareció una agresión, pero claro, esa es la primera. ¿Y qué ha pasado? ¿Y otra otra parte? No,�te. ¿Y otra parte? No. ¿Ahí está det? No. ¿Ahí está det? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!